Ok, bueno pues señores y señores, por acá, seguí en la fiesta, Dragona del Norte, mi amigo Eleazar, y nuestro buen amigo Javier, y acá el compañero. Una petición que nos hace Pati por ahí, como no, y arriba Tabocaüe, que ahora dice, recorde que tenemos la música. ¿Cuántas lunas pasaron de noche? ¿Cuántos soles a diario se han ido? ¿Cuántos días y meses pasaron? ¿Cuántos años en vano perdidos? Yo no voy a extrañar tu llegada Voy a echarte también al olvido ¿Cuántas cosas cambiaron mi vida? Yo no creo en las promesas de amor Se regaña, no vale la pena Ni oirás que mis labios te imploren Yo te puedo jurar que no vuelvo A caer en los mismos errores No comprendo por qué tanto tiempo yo puedo esperarte Esto que me sucedió contigo no vuelve a pasarme Nada más por esperarte a ti no vuelto a enamorarme No te guardo, odio ni por aquí para que amargarme No reniego si lo más seguro es que vuelvo a pasarme Pero juro que la misma piedra No hay que tropezarme No hay que tropezarme No comprendo por qué tanto tiempo yo pude esperarte Esto que me sucedió contigo no vuelvo a pasarme Esto que me sucedió contigo no vuelve a pasarme Nada más por esperarte a ti no vuelto a enamorarme No te guardo, odio ni por aquí para que amargarme No reniego si lo más seguro es que vuelvo a pasarme Pero juro que la misma piedra No hay que tropezarme A ver ese aplauso señores El aplauso a ver que no decaiga el ánimo Ahí están Dragones del Norte dice Echándole ganas Todavía con su música En esta ocasión Y agradeciendo pues como siempre a todos ustedes su presencia A los amigos y a las amigas Ay Dios, cuidado, cuidado Hay que hacer ganas de tachuelas Porque andamos ya un poquito medio ronquitos Pero bien contentos, bien felices de la vida Porque estamos participando con todos ustedes Tenemos muchos amigos, muchas amigas